Muy buenas gente, como va esta barbica, que alguno por ahí ha dicho que si no es natural, que si es felpa, que si es pelo pegado, que si es felpa Ahí, esto es natural, review de mi barba cuando me la quite, me la va a quitar ya porque esto ya pica muchísimo, muchísimo, muchísimo Pero esto es natural, de lo poco bueno que tengo, pero es natural Bueno pues hoy mirando la página de marca, viendo lo que le había pasado al Barcelona y tal, ahí buscando el morbo, me he encontrado con esto Que viene a ser un culturista que no estaba de acuerdo con el resultado del certamen y parece ser que descarga su ira con un juez ¿Habéis oído alguna vez hablar del Roid Rage? Que viene a ser la definición un poco vulgarmente como una agresividad, como un ataque de rabia inesperado, como un ataque de rabia repentino Y bueno, yo no quiero decir que esto sea un caso de Roid Rage cuando en el deporte hay tanta violencia, cuando se pegan los árbitros Quiero decir que esto no tiene por qué ser culpa de los estereos en sí, sino que puede venir de una persona violenta ya por sí de serie Pero aún así, como lo sé, quiero decir, el Roid Rage, yo no sé si está demostrado científicamente que existe Pero realmente si lo pensamos un poco, cada mente es un mundo Entonces, el hecho de que la testosterona es la hormona de la sexualidad, de la agresividad, de la competitividad La hormona de la vitalidad, es una hormona que te hace estar muy arriba, que te hace sentir poderoso Y todo lo hemos experimentado, cuando mayor cantidad de testosterona está segregando tu cuerpo, que es en la adolescencia Nosotros hemos pasado por la adolescencia, bueno, igual a algunos lo estáis pasando Tú cuando eres adolescente es que sientes que te comes el mundo, o por lo menos a mí me ha pasado Yo debía tener mucha testosterona y yo me sentía que me comía el mundo, que era como, me senté inmortal Entonces, es una hormona que te hace tener como esas sensaciones subjetivas de poder Entonces, el Roid Rage está muy influenciado por el hecho de, quiero decir, si eres una persona Si eres una persona, a lo mejor, agresiva de serie, que tengas la testosterona alta y que tu personalidad se haya creado así Que seas con tendencia agresiva El hecho de meterte en ciclo de esterilis anabólicos, se puede dar el caso de una combinación O sea, tú eres una persona violenta de serie, pero eso como que te lo puede maximizar, como que lo puede potenciar Entonces, ahí se han oído muchas veces los casos de Roid Rage, os voy a poner, por ejemplo, más imágenes ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Entonces, mi opinión personal Yo creo, es que como tampoco lo sé, como yo no me he metido nunca en un ciclo para ver las sensaciones que me puede crear Pero lo que sí que he leído es muchas opiniones subjetivas de gente que ha hecho en foros Gente que ha hecho uso de sustancias y sensaciones que les ha dado esa cierta sustancia Y por lo que he leído, yo sinceramente, yo, mi opinión sí que existe el Roid Rage O sea, esos cambios repentinos de brusquedad, de rabia Yo sí que creo que existe porque el hecho de que tú tienes de forma natural presente en tu cuerpo testosterona Pero es que alterar esos niveles, teniendo en cuenta que es la hormona de la agresividad Sinceramente, a mí me parece bastante lógico el pensar de que sí exista De todas formas, seguiré indagando, buscando información porque la verdad es que casi todo lo que he contado ha sido en inglés Y sinceramente no sé prácticamente inglés Y luego las traducciones que hace Google son bastante malillas Seguiré indagando sobre el tema porque la verdad que el tema de la psicología Bueno, en otro vídeo ya hablé El tema de la psicología y cómo afecta a los esteroides a las personas La verdad que me parece interesante Me parece una información interesante y me parece algo agradable de buscar Así que seguiré buscando Vosotros en los comentarios poned vuestra opinión personal Que, como, pues eso Comentar si vosotros creéis que sí existe el Roid Rage O que es un mito O que es echarle la culpa a los esteroides cuando está algo presente en la persona Yo vuelvo a repetir, yo creo que es algo que está presente en la persona Pero digamos que lo maximiza En estos casos se puede dar un ejemplo fácil, por ejemplo, el alcohol El alcohol no es que cambia a las personas, en mi opinión Sino que maximiza sus rasgos Si eres una persona busca peleas Normalmente el alcohol te potencia esa faceta y te hace ser a lo mejor más busca peleas O si eres una persona promiscua, pues a lo mejor el alcohol al desinhibirte Pues saca tu verdadero yo y te hace ser más promiscuo Pues yo creo que con los esteroides pasa algo parecido Que no hay que echarle la culpa al 100% a los esteroides en sí Pero si eres una persona agresiva Con temperamento fuerte y que te cuesta mucho controlarte Seguramente los esteroides en ese sentido te maximicen ese rasgo Bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos Un abrazo, un saludo y hasta luego